Excelente día, mis estimados participantes en nombre de enlaces latinoamericanos de universidades y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación de Postgrado, el IESI, junto a la Universidad Alonso de Ojeda. Para mí es un verdadero placer el compartir y el iniciar hoy esta materia de promoción y venta dentro de la carrera de administración de gerencia y marketing. Queremos comenzar en caliente compartiendo una idea. Decía Albert Einstein que loco es aquel que pretende obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. En nuestro caso, hoy queremos compartir con todos ustedes estrategias que están de punta actualmente en el mercado que les permitan a ustedes conocer hacia dónde van las tendencias reales, hacia dónde podemos contribuir como gerentes de empresas, de emprendimientos, para poder posicionar de manera efectiva y por consiguiente, pues, lograr la productividad. Quiero también enviar un saludo especial de parte del equipo de asesores, de consultores y asesores de psicólogos organizacionales en Latinoamérica que en alianza con Jessy hemos hecho, estamos haciéndonos presente en esta gran iniciativa de Tecnoformación para compartir con ustedes resultados de nuestras investigaciones adicionalmente de que nuestra empresa actualmente se rige por todas estas estrategias de promoción y venta que vamos a compartir con ustedes. Soy empresario, soy socio, empresario de Psicolatán, junto con 7 socios más, una empresa que ha venido creciendo con una tendencia de 8.3% de crecimiento mensual. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien, algo estamos haciendo de manera efectiva. Una empresa que nació hace un año aquí en la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira y que actualmente se ha posicionado como una empresa bastante firme, tanto en sus productos, sus experiencias y sus servicios. Entonces, con base a la experticia, más allá de la teoría, queremos iniciar esta materia dándole nuevamente la bienvenida en nombre de la Universidad Alonso de Ojeda, dándole la bienvenida en nombre de él, en la Uni, del Jessy y por consiguiente de Psicolatán. Vamos entonces a iniciar desde ya el contenido y a compartir el conocimiento, de la experiencia en pro de que ustedes, cuando se titulen, tengan herramientas actualizadas, modernas y que los ayude a posicionarse como gerentes altamente efectivos. Yo soy Don Jimmy Torrealba, soy psicólogo, magíster en psicopedagogía, diagnosta, desarrollador en el área de actividades de estrategias en Marketing May y director gerente de la empresa Psicolatán. Y antes de iniciar de gerente a futuros gerentes, que son cada uno de ustedes como participantes de esta materia, de esta carrera, quería comenzar por lo que es súper importante, mantener siempre en el norte, en el día a día, en el área de gerencia. Y es entender que los malos clientes se pierden por el precio. Entonces, si yo empiezo a posicionar mi marca, mis productos, mis servicios, basado en una competencia de precio, ahí voy a perder todos los malos clientes. ¿Quiénes son esos malos clientes, Don Jimmy? Esos que le dicen, ay, no me lo puede bajar más barato. Ay, ¿por qué en ese precio? Ay, yo le pago la otra semana, démelo ahorita y le pago la otra semana, y pasa la semana, pasan las quincenas. Voy a pedir disculpas, yo soy muy coloquial. En general, evito muchísimo el utilizar términos muy técnicos que solo son comprensibles por los diccionarios. ¿Bien? Entonces voy a hablar de manera muy coloquial para que nos podamos entender todos. Le doy la bienvenida acá a la participante Victoria, que está en vivo acá en las instalaciones de IES. Igualmente, no me voy a cansar, me voy a cansar nunca. Le doy la bienvenida a cada uno de los participantes que nos van a ver de manera asincrónica a través de la tecnoformación. Entonces, como gerentes, yo debo entender que si quiero perder, quiero sacudirme los clientes malos, me los voy a hacer a través del precio. Pero los buenos clientes se pierden por un mal servicio. Y aquí comienza el secreto de una gerencia, de una promoción y de una venta. ¿Qué quiero yo? ¿Quiero malos clientes o quiero los clientes buenos? Los clientes que me van a permitir crecer en productividad y como empresario. ¿Bien? Pero, esto parece quizás una afirmación del aire. ¿Por qué don Jimmy nos va a empezar con eso? No, vámonos a hecho, vámonos a resultado de gente seria, como por ejemplo el Rockefeller Group, en el desarrollo corporativo, donde a través de estudios que han hecho en las empresas, que son parte de esta gran corporación, lograron identificar que los clientes no son los que dejan a una empresa. si es lo que estamos pensando en un primer lugar. Son las empresas las que dejan perder a los clientes y usualmente esto ocurre cuando un representante de la empresa, llámese un vendedor, llámese una persona de contacto, genera una mala experiencia a ese cliente. Allí, según el Rockefeller Group, no me lo crean a mí, esta gente creo que sabe algo del tema, han podido identificar por qué se pierden esos clientes. Entonces, ya empezando en caliente, si a partir de este momento no les llega más mensaje de nosotros, entiendan eso. Ustedes quieren conservar la cartera de clientes, generen experiencias positivas a esa cartera de clientes. Estadísticamente es más económico la fidelización de los clientes que captar nuevos clientes. Estadísticamente, uno cuando hace estrategias de fidelización en sus empresas, anualmente se puede reflejar en un 22% de incremento en la productividad de la empresa. Y eso es dinero, cuando lo estamos hablando en masa. Bien, pero vamos a seguir con las estadísticas antes de iniciar con lo que vamos a compartir. Vean, este mismo grupo identificó razones por las cuales se pierden los clientes y el estudio arrojó que el 68% de los clientes que se van manifestaron que era relacionado a una indiferencia por parte del representante de la empresa. O sea, no le pararon cuando llegó con una solicitud, no le pararon cuando llegó con una queja, no le pararon cuando él manifestó sus necesidades, su deseo y su demanda como cliente y usuario potencial y por esa razón se fue. Vamos a ponerlo más fácil. 7 de cada 10 clientes que se van, se van es por esta razón. Los otros por insatisfacción del producto o servicio. Imagínense, solamente el 14% se van de una empresa por insatisfacción con el producto o el servicio. Como tal, ¿no? Hablando directamente ya en lo que es el producto, el bien o el servicio. Pero el 68% se va es por la relación, por una mala relación humana entre la empresa y estos clientes. Y después vienen otros por precio. Los malos clientes se van por allí. Solamente vamos a tener una pérdida del 11%. O sea, uno de cada 10 clientes se va a ir cuando nosotros pongamos de repente las tarifas de nuestros productos, bienes y servicios y ellos simplemente no les conviene. Pero se va uno de cada 10. Pero los que quedan son los productivos, bien. Otros porque simplemente el vendedor, el representante de la empresa, cambió de empresa y se llevó a la cartera de clientes. Pero esto simplemente ocurre con un 2%. Y también tenemos por los que se mudan y por los que se mueren, perdón. Los que se van con otro vendedor representa un 4%. Es mínimo, realmente. ¿Ok? Pero seguimos presentando resultados de estudios mundiales, bien. Por ejemplo, la administración de las pequeñas empresas en Estados Unidos nos estableció otra estadística que llama poderosamente la atención, que es el 70%. El 70% de los clientes se pierden por percepción de que los vendedores no les interesa el cliente. O sea, no le prestan atención. No les interesa. Le hablan y simplemente, ajá, pero ¿cuándo va a ser el pedido? No, pero mira, te estoy explicando que yo lo que necesito cambiar de este producto, la medida, porque es que estamos en una obra. Ok, perfecto, pero ¿cuándo hace el pedido? No le estoy prestando la suficiente atención, no le estoy prestando el suficiente interés. Y el cliente, ¿qué hace? Simplemente se va. Y el 86%, según el reporte de experiencia del consumidor, del impacto de la experiencia del consumidor, dice que el 86% termina la relación con la empresa por una mala experiencia de servicio. Señores, más claro, no canta un gallo como futuros gerentes. Las estrategias, los esfuerzos, las planificaciones, las coordinaciones, las organizaciones, la supervisión de las actividades de nuestras empresas, deben tomar como norte la importancia que tiene el que generemos experiencias placenteras, gratas, gratificantes, beneficiosas, útiles para toda nuestra cartera de clientes y usuarios. Ya dentro de un ratito les voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Bien, esto ya colocándolo como base de lo que va a ser esta materia, les hace entender por qué es un psicólogo el que la universidad trajo para compartir con ustedes esta materia en particular. Además, que uno de los padres de la publicidad moderna fue un psicólogo, Watson, bien, o el padre del conductismo dentro también de la psicología. Además, que los que compran y consumen productos y servicios son personas y están basados en toma de decisiones, en comportamiento, en tendencia, y todo eso es psicología. Por eso es que hoy nos encontramos acá, desde el equipo de consultores y asesores de psicólogos organizacionales en Latinoamérica, aportándole el conocimiento y la experiencia que tenemos hasta el momento y que sabemos que está dando resultados en contextos psicosociales como el caso de Venezuela. Pero yo vengo también, tengo dos nacionalidades, también esto se desarrolló en el país de Colombia y también vimos resultados significativos aplicados en el plan de marketing para captar nueva matriculación para la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Y esto dio resultados muy positivos. ¿Ok? Entonces, con base a todo esto, les doy nuevamente la bienvenida y fíjense en cómo se convierte todo eso. Si yo tomo el 68% del grupo Rockefeller, tomo el 70% de la administración de pequeñas empresas de Estados Unidos, y tomo lo del reporte de impacto de experiencia en el consumidor, y hago un promedio de todo esto, todo esto resulta que me dicen que un 74.66% de las personas, de los clientes, de los usuarios, se pierden a raíz de un mal servicio, a raíz de una mala experiencia. Más que servicio, porque no estoy hablando del servicio que se vende directamente, sino todo lo que es la experiencia del servicio para yo poder consumir el producto final. Muy bien. ¿Qué les parece eso? Pero adicionalmente, señores, adicionalmente, y quiero, hace rato lo había mencionado, el 90% de las personas que reciben una mala experiencia, esto según la Asociación de Administración de Gerencia Americana, un 90% de las personas que se les genera desagrado, se les genera insatisfacción, se les genera frustración, se les genera impotencia, son todos sentimientos que las personas desarrollan ante una mala experiencia, va a depender del área afectiva, y creo que cada uno de los que me están observando, y con lo que estoy compartiendo igualmente Victoria, en algún momento, es alguno de estos sentimientos tuvieron que haberlo sentido cuando fueron a un sitio a consumir con su dinero y les dieron una mala experiencia. Uno sale con rabia, con ira, insatisfecho, pero no se queja. Solamente una de diez personas es la que llega y pide hablar con el gerente, o con un subepisor, o busca el buzón de quejas y sugerencias, y hace la siguiente acción. El resto simplemente se va, se queda callado y se va. Y el gerente de esa empresa, si está en desconocimiento de lo que está pasando en las trincheras de acción, o sea, en lo que es el personal de contacto, simplemente va a asumir de que todo va bien. Y de la noche a la mañana empieza a ver las ventas como van bajando, van bajando, bajando, bajando. Con esto, ¿qué les quiero decir? Cuando hagan la selección de personal de contacto, tengan muy en cuenta los perfiles psicológicos de las personas que van a tener contacto con otras personas. Luego voy a dar un tic de la psicología. Se dice que hay cuatro temperamentos. Melancólico, colérico, flemático, sanguíneo. ¿Quiénes son los ideales para poner como fuerza de contacto? Yo le diría como la fuerza de experiencia de una empresa. Los flemáticos y los sanguíneos. Son personas que se ganan porque tienen carisma natural y se ganan la simpatía fácilmente de los clientes, los usuarios. A quien yo no pondría nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, sea un vecino, un amigo, mi hermano, mi primo, que están trabajando conmigo en la fuerza de experiencia, a un melancólico. Porque ese tipo de temperamento chocan, chocan con todo el mundo. Ellos son personas muy guardaditas, son extraordinarios administradores, wow, con los números son espectaculares, contadores con trabajos que tienen que estar encerraditos en una oficina interactuando con poquitas personas, espectaculares, pero para fuerza de experiencia, no, porque cada persona que vaya allí y si él le presta un mal servicio, no le muestre interés, a las solicitudes, a las demandas de estas personas, la persona va a tener con qué quejarse, pero no lo va a decir. ¿Y cuál es el problema de esto, Jimmy? Pues se queja, se queja. El problema está que estadísticamente, cuando alguien está insatisfecho, va y le echa el cuento entre 7 a 10 personas más de su mala experiencia. Vuelve la psicología. Resulta, acontece que nosotros tenemos una capacidad de filtrar y observar primero lo malo, como dicen por allí. ¿Por qué? Porque es la forma de nosotros sobrevivir, de sobreponernos, de ver dónde está el peligro, el riesgo, la amenaza, la vulnerabilidad. Entonces, si yo no entiendo esto como futuro gerente, y solamente me concentro en otra área de la gerencia, que si la producción, que si la planta instalada, que las pintas, de nada sirve eso. De nada sirve tener una gran empresa, una planta instalada de producción. Si al momento del contacto humano se genera la mala experiencia, ese cliente se va. Y dice, mire, no vuelva para allá. Sí, el producto es muy bueno, pero lo tratan a uno a las patadas. Lo tratan a uno, como no le importara a uno, como si la platica de uno no valiera. Y vuelvo y les comento, todo esto son estudios que se realizaron en los últimos 10 años. Estamos hablando de conocimiento, de resultados que están actualizados, que generan tendencia. Ya estamos estudiando, ya estamos viendo cómo va a ser la tendencia entre el 2020, que todavía no hemos salido hacia esa nueva realidad post-pandemia, y que está marcando definitivamente las estrategias, la forma en cómo generar promoción, el cómo generar venta. Y ahora, de aquí en adelante, vamos a unificar estas dos palabras en marketing. Es como hoy en día se debe pronunciar, cómo se debe dirigir a todas estas estrategias, el marketing. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Ya como sé que capté la atención de cada uno de ustedes y que se identificaron con lo que yo les dije, porque todos hemos sido clientes y usuarios, yo les voy a decir algo, les voy a compartir rápidamente una anécdota. Estando en Colombia, laborando en la Universidad Simón Bolívar, en las tardes me iba caminando ocho cuadras para llegar cerca de la Plaza Santander, porque en una esquina había un chico llamado Javier que vendía chicha. Yo llegaba, él me saludaba, hola profe, ¿cómo estamos? Muy bien. Aunque a mí no me gusta que me digan profe, pero me decía profe. Y me daba la chicha, yo me tomaba medio vasito de chicha y después él me daba la ñapa y yo me volví a la universidad. Varios compañeros de la universidad notaron ese comportamiento y me preguntaron que por qué yo caminaba dieciséis cuadras, porque eran ocho yendo y ocho viniendo, cuando yo tenía ventas de chicha cerca allí en la Plaza Colón. Y yo le dije, por una sola razón, por el servicio que me dan por la amabilidad. El chico, una vez yo llevé a mi hija para que probara la chicha y la siguiente vez, como al mes, dos meses, que volví a bajar a Cúcuta y llegué a tomarme una chicha, me preguntó por el nombre de mi hija. O sea, mira, profesor, y su hija Laura, yo quedé así. O sea, él recordaba el nombre de mi hija. Y me fidelizó cada vez que yo bajo a la población de Cúcuta, yo tengo que ir a tomarme una chicha allí. Y no solamente eso, una vez haciendo asesoramiento a la gerente del Banco Bancolombia, válgase la publicidad gratuita, le comenté esto, ¿no? De que cómo en el banco podrían generar estrategias de fidelización basada en experiencias placenteras. Nosotros le decimos el efecto serotonina y cuando le hago el relato de lo que yo caminaba, ella me decía no creo, eso está cerquita. Yo decía, eso está cerca. Se paró, se entaconó y salió a caminar conmigo para irse a probar la chicha. Simplemente por la recomendación que yo le estaba haciendo y mi intención, porque a mí no me estaban dando ni descuento, ni participación en la venta de chicha y no era mi negocio. Pero el hecho de que cómo le narré la experiencia positiva que yo tenía hizo que una gerente de un banco importante de Colombia se parara, saliera de su oficina para ir a tomarse una chicha en una esquina de la ciudad de Cúcuta. Ese es el poder de la promoción, ese es el poder de la venta, ese es el poder del nuevo marketing. y eso es lo que nosotros pretendemos compartir en estas cuatro sesiones que vamos a estar con todos ustedes y donde vamos a voltear la mesa. ¿Por qué le digo voltear la mesa? Porque yo ya he tenido discusiones muy ricas, muy nutritivas con mercadólogos, expertos de marketing, cuando llegan a la empresa, a nuestra empresa a decirnos que nosotros estamos haciendo las cosas mal y yo le digo a caballeros ¿usted por qué dice que hacemos las cosas mal? No, porque es que ustedes no tienen página web y si ustedes no tienen página web ustedes no existen. Es que ustedes no alimentan sus redes sociales y entonces ustedes están perdiendo muchas oportunidades. Yo le digo qué interesante y entonces explíqueme usted cómo yo tengo un 8.33% de crecimiento mensual dentro de mi cartera de cliente. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando no estamos utilizando los medios que ahora son tradicionales? Porque la gente cree que porque abro un Instagram público en Face o en Twitter o en cualquiera de las redes sociales ya tengo garantizado el éxito empresarial. Porque los gerentes creen que porque compro 10.000 seguidores estoy garantizando la conversión. La conversión es ese intercambio de beneficios que hay entre la empresa y sus clientes y sus usuarios. Yo no me hace falta porque estamos aplicando estrategias diseñadas que se está evidenciando lo efectiva quizás rompen con la tradición. Y recuerden algo que las innovaciones cuando se implementan muchas veces son rechazadas en el tiempo en que se implementa porque son innovaciones si no no fueran innovaciones. ¿Ok? Entonces desde nuestra propia experiencia y ojo lo que nos ha servido a nosotros como empresarios no necesariamente le va a servir a todos pero por eso lo que hicimos fue traer los principios las bases que nosotros tomamos y que sabemos que funcionan para que ustedes como gerente porque ustedes señores ninguno de los que están haciendo esta carrera y van a ver esta materia están estudiando directamente la parte de marketing es una carrera que tiene dos áreas la parte gerencial y la parte de marketing ¿Bien? Pero no son puros en eso pero el hecho que ustedes conozcan desde ya tomen conciencia que existen estrategias sistemas procedimientos que están siendo muy positivos y no es porque lo dice como dice un gocho que tiene un emprendimiento en el estado táctica no lo dicen grandes conocedores grandes expertos que están reconocidos a nivel internacional que son empresarios exitosos les voy a dar otra anécdota cuando estudié una de las carreras que no completé ¿Bien? y llegó un profesor a decirnos la materia se llama gerencia efectiva muy bien empezó a hablar ¿no? ustedes tienen que implementar y vamos a empezar por las 4P y eso a mí me hizo ruido yo le levanté la mano disculpe profesor ¿usted tiene una empresa? no yo tengo 20 años estudiando dando clases en la universidad ok disculpe profesor era el área de turismo ¿usted cuántos turistas ha atendido en estos 20 años? no te dije yo que yo tengo 20 años acá dando clases ok disculpe profesor ya la tercera ya el profesor me puso el ojo saludo a todos mis queridos profesores y me disculpo si alguna vez les saqué canas verdes me dijo ¿ahora qué? digo ¿cuántas empresas ha quebrado usted? yo no he quebrado ninguna empresa joven porque ya le dije que tengo 20 años dando clase en la universidad señores yo me paré recogí mis cosas y me fui de la carrera y antes de salir al salón el profesor me dijo ¿a dónde va usted? y yo le digo pues me voy porque no tiene nada que aportarme ¿cómo que no? no porque usted no ha sido gerente usted tiene la teoría pero es que resulta que allá afuera el mundo es diferente y usted me va a enseñar a mí algo que usted mismo no se ha aplicado no me gusta y si hacía el resto de los profesores me retiro de la carrera y fue una de las carreras que me retire con toda responsabilidad se los digo señores exijan ustedes son clientes ustedes son consumidores ustedes son usuarios ustedes por el dinero que están invirtiendo por el esfuerzo que están invirtiendo por el tiempo que están invirtiendo merecen lo mejor de las empresas en este caso de la tecnoformación ¿bien? espero y aspiro que no me retiren la materia por lo que acabo de decir pero es una realidad así se maneja el mundo real hoy en día tenemos los empresarios tenemos que velar tenemos que desvivirnos tenemos que trasnocharnos en función de satisfacer a nuestros clientes particularmente yo he transformado todas estas estrategias en una frase es el arte de satisfacer la demanda yo simplemente lo que tengo que escuchar que es lo que mi cliente demanda y ya les voy a explicar más adelante que es esto demanda y no solamente en lo que yo creo que es la necesidad del mercado o lo que son los deseos del mercado o peor aún estoy intentando vender un producto un bien un servicio que es lo que yo sé hacer mejor o lo que a mí me gusta y después pregunto por qué quebré y entonces empezamos a desviar las culpas y las responsabilidades como gerentes al mercado a la competencia a los colaboradores a los proveedores a los canales de distribución y no señores hoy en día en este mundo globalizado en este mundo donde el poder lo tienen los consumidores tenemos que virar nuestra visión hacia el futuro en buscar experiencias hacer este viaje de consumidor que más adelante van a entender que es lo que les digo que sea satisfactorio generarle serotoninas generarle dopamina generarle sentimientos fidelización hacia allá es lo que pretendemos nosotros con esta materia dar para el resto mis queridos participantes y futuros gerentes hay libros muchísimos ya a través de la plataforma digital vamos a alimentar con nuestra biblioteca con la que nosotros estudiamos los libros que hemos estudiado y que hemos implementado lo vamos a poner a disposición de todos ustedes bien como gerente les doy una recomendación lean leer es tomen lea nosotros le decimos y eso lo aprendimos de un empresario que actualmente tiene más de 360 empresas del del Virgin Group el Richard Branson y ese tío sabe si estamos hablando de una persona que no no terminó bachillerato y hoy en día es multimillonario por haber aplicado estrategias de fidelización en su en su en todas en todas sus empresas que ha montado y él dice que los cuatro secretos de un gerente efectivo son lea liderice o sea tome la iniciativa lleve a sus colaboradores hacia un mismo norte y cuál es ese norte satisfacer las demandas del mercado satisfacer a sus clientes satisfacer a sus usuarios bien le escuche lo que sus colaboradores lo que sus clientes lo que sus usuarios les dicen respecto a sus servicios a sus productos a sus bienes la primera de lea es siga aprendiendo sobre las técnicas porque este mundo está cada día y ahora con las tecnologías es extremadamente cambiante y muy rápido y último tenga actitud mental positiva como empresario y eso es harina de otro costal mis estimados porque son nueve rasgos para yo explicarles lo que es la actitud mental positiva empresarial pero se lo podría resumir en una hagan lo que a ustedes les gusta hagan lo que a ustedes les apasiona que su empresa transmita así sea que lo que estén vendiendo sea un cepillo para lavar bocetas o sea un gran producto como a ver los celulares hoy en día bien y hoy quiero compartir y estoy calentando nada más motores imagínense ustedes futuros gerentes llegan a una empresa los contratan como gerentes los retitulan y los contratan están muy felices porque los contrataron para ir a una empresa y les dicen bueno nosotros necesitamos y hemos identificado que el problema de que se han caído las ventas está relacionado a que el telemarketing lo estamos haciendo muy mal y cuando ustedes van a las instalaciones se encuentran con esto para aquellos que son nacidos de los 90 para acá estarán todavía uy creo que es un teléfono bien nosotros tenemos un operativo en nuestra empresa nada más por chiste nos gusta la experiencia de ver a jóvenes de 20 22 años y yo he hecho la prueba yo mismo de la gerencia llamo para verlos sufrir cómo contestar le juro por Dios que lo que les voy a decir es verdad una de las chicas porque conseguimos hasta el candadito que llevaba acá y estaba pidiendo las llaves y le decían pero conteste no puedo porque no lo es desbloqueado o sea a veces son cosas que en su momento fueron muy útiles pero hoy en día el aplicar técnicas estrategias de promoción y venta a un mundo donde ya se habla de marketing es como pretender que la empresa tenga estos aparatos para poder establecer el telemarketing pero vamos a ver cuando salió este objeto uy una empresa de publicidad y mercadeo y salen con esto cuando salió este producto fue innovador una agencia de publicidad que ustedes lleguen y tengan estos recursos acá me hacían una pregunta curiosa me estaban preguntando ¿qué objeto era esto? esto es una cámara fotográfica que permitía por acá abajo usted tomaba la foto y de manera inmediata por acá salía la foto eran las instantáneas producto revolucionario en su momento ya no tenía que esperar llevar los rollos para que me los revelaran pasar días para saber cómo había quedado y a la final decir ay quedó con los ojos cerrados hay que volver a tomar ya no estamos en el viaje bien pero lo mismo hoy en día el que pretendamos seguir aplicando técnicas métodos del siglo XX que fueron innovadores en su momento ahora vamos algo que me fascina porque de hecho lo que voy a mostrar era mío cuando yo era joven hace algún tiempito bien el tener el objeto que yo le voy a mostrar eso era lo máximo no todo el mundo tenía de esos bien y era la posibilidad de disfrutar mi música para donde yo llegara y era este aparatico y si no lo han visto con lo que le alimentábamos era este aparatico bien tener un Goldman era lo máximo bien y todo aquel como nos salió batata cuando teníamos que para ahorrarnos las pilas metíamos un lapicero acá para retroceder para volver a a escuchar nuestra melodía bien ahora ¿por qué les muestro esto? porque esto es tecnología que en su momento fue de punta fue revolucionaria no estamos hablando de cualquier juguetico estamos hablando de empresas extraordinarias como Sony como la parte acá el Kodak imagínense ustedes Kodak empresas multinacionales extraordinarias que innovaron el uso de estos artefactos que en su momento fue innovador fue era tecnología de punta ahora estos tres artefactos un teléfono una cámara y un aparato para escuchar música todo lo utilizamos nosotros a través de los iPhone de la telefonía inteligente todo está integrado acá pero antes uno tenía que cargar con todos estos aparaticos para hacer la misma función que hoy en día hacemos con esto lo que pretendemos nosotros vuelvo y le repito y le seguiré repitiendo muchas veces es que vamos a compartir técnicas estrategias de promoción y venta marketing que representan esto como gerentes pueden seguir utilizando esto nosotros como empresarios y gerentes utilizamos la tecnología de punta y esta ya está un poquito obsoleta bien para iniciar viene la gran pregunta y voy a tomar tal cual como lo presenta la malla de la universidad que es la promoción ¿ok? mucha gente tiene el el concepto erróneo que promoción y publicidad es lo mismo y no es lo mismo ¿ok? promocionar es el arte la estrategia que yo donde yo logro sensibilizar miren como lo estoy diciendo sensibilizar generar algún sentimiento y aparte una idea a los clientes y usuarios potenciales con respecto a una marca a un producto a un servicio eso es promocionar ¿bien? ¿y cuál es el propósito de todo eso? bueno que a través de esa sensibilización a través de esa concientización yo pueda influir en la recordación de este nicho de mercado para que ellos al momento de tomar la decisión de compra mi marca mi producto y mi servicio estén en su mente en los primeros lugares eso es igual como cuando ustedes buscan algo en la plataforma Google si no está en la primera página la gran mayoría ni siquiera se toma la tarea de ir a página 2 si no está allí la gente dice pues lo voy a buscar con otro nombre y perdimos la oportunidad ¿ok? y además de eso estamos buscando también de que logremos la fidelización de las personas o sea que las personas nos compren nos consuman una y dos y tres y cuatro veces no solamente hacer la venta una vez como dicen en coloquial pan para hoy y hambre para mañana ¿bien? la promoción antiguamente y cuando digo antiguamente estamos hablando de los años 60 o sea de aquí hacia atrás 60 años atrás alguien la combinó por eso se llama marketing mix o mezcla de mercadeo junto con otros elementos para establecer un sistema un método para poder mercadear de manera más efectiva y todavía hoy se reconoce que la promoción es uno de esos elementos por eso es que les hacía la invitación de ya llamar esto por el nombre que es que es marketing ¿ok? que ya es toda una serie es una ciencia ya bastante establecida tiene sus principios tiene sus teorías tiene sus resultados tiene investigaciones y no solamente seguir utilizando el nombre obsoleto de promoción pero como esta materia se llama promoción y venta pues tenemos que empezar a aclarar esto bien muy bien ahora les voy a mostrar estos 60 años como han sido la evolución del marketing mix o la mezcla de marketing bien y cómo vino de la promoción desde el concepto original que era la estrategia de colocar la información pertinente a nuestros bienes y servicios a los públicos potenciales para que ellos compraran en los años 60 este señor llamado McCarthy es el padre que agarra estos conceptos los combina y dice mira vamos a trabajar las 4P todavía hoy sorprendentemente hay cursos de marketing donde le pretenden a uno venir a venderle esto o le tengo una innovación y cuando uno llega le están vendiendo esto son las 4P de marketing igual que esto las 4P del marketing porque nos empiezan a enseñar la gerencia desde que no los productos tenemos que bajar de producto instalación planta instalada el mercado el estar monitoreando las tendencias del mercado o sea se traza directamente en lo que eran las ventajas del producto ¿ven? que más barato que más chiquito que de otro color que no en la plaza que eran las plazas una de las payas de esas plazas era el hecho de los puntos de venta que mientras más tiendas físicas tuviera más consumidores podrían llegar a adquirir el producto mientras más colocación tuviera yo del producto en las plazas en los supermercados en la bodega en todo ello pues la gente iba a tener acceso a los productos eso era la segunda P la plaza después el precio la tercera P entonces comenzaron todos los gerentes a trabajar algo que se llama gestión de costo a ver el cómo podían bajar los costos para poder bajar los precios y ser precios competitivos y comenzó una guerra tremenda porque cada vez iban bajando más los precios bajando los precios para poder mantenerse en el mercado para poder tener participación en el mercado muchas empresas llegaron a la quiebra por esa por esa estrategia bien bien mal y voy a decirlo así bien mal aplicada bien y aparece la promoción en los años 60 comienzan nuevas estrategias para dar a conocer las ventajas de estos productos esos servicios comienzan a utilizar los medios de comunicación tradicionales recordemos que estamos hablando de los años 60 la televisión aparece en los años 50 para los años 60 la televisión todavía era joven era un medio de comunicación joven no todas las personas no en todas las casas tenían un televisor pero si existía la radio que era un medio de comunicación todavía masivo por lo que nosotros consideramos masivo y antes la televisión existía la prensa escrita entonces para los años 60 los principales medios de promoción de marketing que existía era la prensa la revista la televisión y la radio y esas estrategias estaban pensadas y diseñadas para volverse más efectiva en esos canales apareció el telemarketing que ya era una estrategia donde una persona llamaba le iba ofreciendo como está señor le habla de la empresa tal le estamos ofreciendo un servicio espectacular y cerraba los que vieron la película en búsqueda de la felicidad van a ver como las bolsas busátil de Nueva York utilizaban telemarketing y utilizaban estos aparaticos bien y ya van y eran 7 o 8 números que tenían que marcar así se manejaba el marketing en los años 60 estamos hablando de 60 años atrás así se manejaba cuando el único canal para llegar a mis posibles clientes y usuarios era la televisión era la radio era la prensa y en alguno algo que fue innovador comenzaron a enviar cartas y me enviaban cartas a través del correo y me enviaban cupones de descuento o en las revistas estaban los cupones de descuento todo esto funcionó bastante bien para la época pasaron los años pasaron 30 años aproximadamente y aparece otro señor donde se empieza a ver que ya para los años 90 este concepto estaba siendo poco efectivo y ahí es donde aparece nuestro estimado latterboard bien en los años 90 y empieza a pensar en función de la oferta desde la perspectiva de la oferta ya como tal o sea qué estamos ofreciendo a quién le estamos ofreciendo cuál es el costo de lo que estamos ofreciendo es conveniente para nuestros clientes el comprar nuestros productos el cómo me estoy comunicando con los clientes empezaron a aparecer los grupos T que traían a los consumidores y hacían estos estudios y comenzó una relación un poco más directa con los clientes a tomar en consideración los clientes y esto después se le sumaron a final de los años 90 el concepto del producto cuál es el concepto que tiene tu marca y la consistencia entre el producto los servicios tanto los servicios durante la compra y post venta ahí comienzan todas estas estrategias a surgir para los años 90 y funcionaron en los años 90 y en el 2000 pero en los años 90 ocurre un fenómeno que marcaría el antes y el después no solamente para la parte de marketing promoción de venta sino para la vida de los seres humanos y es que en los años 90 es que se populariza se maxifica el internet eso lo cambió todo todo y lo sigue cambiando y cada día que pasa y cada año que pasa ya estamos hablando de un meta universo ya hay productos que cuestan 100 mil 150 mil dólares que los están vendiendo que son productos totalmente digitales o sea no existen en la realidad y ya los están vendiendo para el meta universo o sea es una cuestión que si uno lo piensa dice esto es loco ya vemos a los psicólogos bien pero ese es el mundo que estamos enfrentando un mundo con nuevas generaciones generaciones de jóvenes de adolescentes tardíos de jóvenes que todavía no han alcanzado su independencia ni económica ni afectiva y que son los nuevos consumidores estamos enfrentando hoy en día un fenómeno llamado los influencers gente que no sabe pero ni un pepeino de lo que están hablando muchas veces pero venden muchísimo ¿sí? son los nuevos representantes empresariales son fenómenos que están pasando hoy en día y con base a todos esos fenómenos que ahora son mucho más complejos antes yo generaba y hacía un artículo chiquitito y lo podía vender en la cuadra o iba a la plaza o iba a un mercado ¿sí? estaba limitado geográficamente a lo que yo podía ofertar ahora no ahora hay gente que vende cualquier cosa y lo puedo vender al otro lado del mundo a través de la globalización del internet ¿ok? al principio cuando nosotros empezamos a estudiar el marketing 2.0 el marketing 3.0 ¿bien? que era ya todas estas innovaciones y en aquella época hubo un boom tremendo de que tenías que tener una página web si no tenías una página web no podías hacer nada pero las pasarelas de pago todavía en ese momento no estaban totalmente listas los bancos no recibían las criptomonedas no existían no te podían asegurar que la platica que cuando metieran una tarjeta de crédito esa plata realmente iba a estar segura en aquel momento el marketing 3.0 ese fue los grandes retos y se superaron ya vamos en marketing 5.0 y ya está a punto de aparecer marketing 6.0 y hay gente que sigue dando cursos de promoción basado en las 4P cuando hoy en día se habla de las 4S y este señor Father Stonehouse en 2009 es que empezó a decir ya tenemos que empezar a gerenciar nuestras empresas nuestro marketing con base a propuestas de valor ¿bien? entonces bien ¿de qué se tratan estas E? y esto fue una evolución las quise poner en este cuadro para que vieran como el producto los productos que eran algo tangible que donde la gente no va los costos el acabado todo esto se convirtió hoy en día en experiencia ya la gente no solamente está comprando por el hecho de lo que para lo que la ventaja que tiene el producto la calidad del producto sino la experiencia el beneficio la utilidad que me da el producto que me solucione una insatisfacción un problema un malestar esos son hoy en día las empresas que están ganando muchísimo le voy a poner un ejemplo domino pizza domino pizza cuando el gran boom que tuvo fue de que puso un reto si usted pide una pizza y le llega después de 30 minutos no la paga ellos no estaban compitiendo con échale más queso más pepperoni más nada ellos jugaron fue con el factor de la experiencia del tiempo que la gente pedía una pizza a domicilio y tardaban hasta una hora y media y la pizza llegaba fría ya uno ya que ya había comido cualquier cosa y ya no tenía la experiencia ok la experiencia que por ejemplo Virgin Air la aerolínea que Braxton fundó que competía con América Air todas estas grandes British Aid todas estas grandes empresas no lo vieron venir y cuál fue la primera gran innovación que este tío tuvo de que él agarró y se dio cuenta que en los aviones en los viajes transatlánticos para ver las películas utilizaban unos audífonos que eran una sola unidad de un plástico muy duro muy insano y que además se escuchaba mal y él dijo bueno si yo voy a durar tantas horas metido en el avión porque no puedo disfrutar y escuchar la película bien y cambió los audífonos se dio cuenta incluso que salía más económico el cambio a unos audífonos bien inalámbricos de mejor calidad incluso los llegó a regalar después que se bajaba la persona y en los audífonos llevaba el logo de Virgin comenzó a promocionar sus productos por algo que iba más allá del servicio como tal ideas innovadoras y con eso se posicionaron y fue la primera aerolínea que empezó a ver algo que ya nosotros es común verlo que si se montan en un autobús incluso o en un avión ven que detrás de los asientos del que tengo al frente tengo el televisor y puedo ver yo mi película ya no dependo de que ver la misma película que están viendo todo eso lo introdujo también Braxton experiencias bien la experiencia de que porque los asientos tenían que ser incómodos y metió las butacas más grandes eliminó esa parte discriminatoria de que primera clase él puso clase superior era la misma clase simplemente que se esmeraban en un servicio extraordinario la experiencia hoy en día lo importante es la experiencia ok como llevamos nosotros experiencia a través de la virtualidad ok la segunda la plaza antes era las empresas dependían el marketing en la promoción dependía de cuántos puntos de venta minoritarias tengo y en cuántos productos físicos perdón en cuántos lugares físicos están mis productos colocados la colocación del producto y dependía de la cantidad hoy en día eso se transformó a every place o sea en cualquier sitio en todos lados hoy en día a través de la virtualidad imagínense yo estoy ahorita en San Cristóbal y ustedes cada quien está en otros en otros en otras ciudades en otros estados o en otro país y se están formando a través de esto ahora podemos llegar con la tecnoformación a cualquier lado ya esas horas de clase en un salón 60 personas allí ya podemos personalizar y ahora con la tecnología de los grupos ustedes pueden interactuar directamente con los facilitadores ya llegamos a todos lados y yo puedo dar la clase y después esta clase queda guardada y la pueden ver a las 3 de la mañana si quieren y seguimos cumpliendo el propósito de que ustedes estudien a su velocidad a su ritmo entonces esto es otro concepto es la segunda E hoy en día every place tenemos que generar productos servicios tenemos que gerenciar para llegar a todos lados no solamente a un puesto a una tienda física a todos lados y tomar hoy en día la tecnología como uno de los canales principales las estadísticas dicen que es super hoy en día las estadísticas por ejemplo en la publicidad en televisión en Estados Unidos dice que el retorno es el 32 centavos de dólar o sea por cada dólar que yo invierto solamente me está retornando 32 centavos eso ya no es negocio eso no es gerencia eso no es gerenciar bien porque imaginen invierto en una campaña de promoción 100 dólares y solo me retornan 32 invierto mil dólares solo me retornan 320 dólares mientras más invierta a la final el margen de pérdida es mayor que lo que estoy recibiendo por esa publicidad eso se llama en ROY cuando veamos la parte de venta van a entender lo que es ROY ROY es todas estas métricas que son necesarias al momento de ser representantes de marca o representantes de la empresa después tenemos el intercambio el precio antes de que bueno cuánto cuesta no ahora hay gente que está dispuesta a pagar más por un mejor una mejor experiencia por un mejor servicio y puedo tener competidores al lado idénticos misma marca pero ese factor diferencial me genera un intercambio y eso es lo que nosotros decimos la conversión ¿dónde está la conversión? ¿dónde va el intercambio de beneficios? yo tengo algo que te beneficia a ti tú tienes algo que me beneficia a mí y comienzan ese ciclo de conversiones de intercambios yo te produzco satisfacción y tú me alimentas también con información para seguir mejorando mi marca para seguir mejorando mi producto para seguir mejorando mis bienes mi servicio para que te al mismo tiempo se te genera más satisfacción y eso continúa en un buque comercial las relaciones comercial y por último la última E es la evangelismo y suena raro ¿no? evangelismo o nosotros le decimos prosumidores bien esa es la E eso que quiere decir que cuando las personas se casan con nuestra marca con nuestro producto con nuestros servicios comienza algo maravilloso comienzan a referenciarnos comienzan a recomendarnos y estadísticamente cuando ustedes recomiendan un producto un servicio el 72% de las personas le paran pelota lo que usted recomienda hay una fuerza ¿por qué? porque ya lo consumí ¿y qué te pareció? no, eso es espectacular vaya tiene que conocerlo vívalo y la gente bueno, si usted fue yo voy referenciar es que sin yo haber consumido el producto por ejemplo yo no utilizo toallas sanitarias por el género que soy pero cuando me dicen hay unas toallas sanitarias mire no voy a decir la marca comercial pero yo referencio una no consumo el producto no consumo el servicio pero soy capaz de decir a otra persona mira yo siempre le compro a mi esposa estas ¿y por qué le compro esas? porque me quitaron un chicharrón de encima y rápidamente lo comparto y vean como esto es como esto esta experiencia se traslada a mí me pasó a mí hay una promoción que hubo de unas toallas sanitarias que el que promocionaba la publicidad la estrategia era un hombre y el hombre se veía consternado frente a una gama variada de toallas sanitarias y se rascaba la cabeza y se preguntaba cuál es la que ella utiliza y se imaginaba ya a su esposa formándole un problema tantos años casado conmigo y tú no sabes cuáles son las toallas sanitarias que yo utilizo porque es que hay una gran variedad ustedes ven una marca y tienen las largas extras largas con gel con intragel nebulosas no nebulosas nocturnas diarias protectores diarios con alas sin alas con patas sin patas o sea y uno como hombre que deja papi que por favor pase por ahí y me traes toallas sanitarias que se me acabaron y me vino eso es lo que se llama el viaje del consumidor y uno llegaba y esa propaganda esa publicidad esa campaña promocional iba directa a los hombres para quitarnos ese dolor esa incertidumbre esa cosa de que me van a formar un problemón porque no sé cuáles toallas sanitarias y cactó el mercado a mí me cactó y es una promoción que yo vi hace más de 25 años y todavía cuando llego a la farmacia estoy buscando la marca de manera subjetiva no voy a comprar pero ya no hay mías ahí se me escapó la marca perdón regalías por favor para el Jesse cuando si alguien escucha esto bien entonces allí está fíjense como yo 25 años después de haber visto la promoción todavía sigo evangelizando lo que a mí me causa un impacto y esto es la nueva el nuevo marketing el marketing de la experiencia el marketing de cómo hago yo para que la gente se vuelva prosumidores que es prosumidor que me consume y me promociona y no solamente me promociona sino que me proporciona información para yo mejorar aún más las marcas dentro de nuestra empresa cada cliente nuevo que llega tiene una reunión de una hora conmigo y me siento con cada uno de los clientes como psicólogo pues tengo la ventaja y los perfilos y estoy buscando información muy clara para saber qué es lo que los mueve allí todos están consumiendo los mismos servicios y productos pero todos por diferentes razones y al yo conocer la razón de cada uno puedo personalizar cada uno en mi servicio sigue siendo el mismo servicio pero el enfoque va a cambiar basado en qué en las cuatro E la experiencia en cualquier momento en cualquier lado por un teléfono por un grupo por el telegram por whatsapp por internet nuestros servicios los llevamos si están enfermos en su casa le hacemos la videollamada los acompañamos bien el intercambio que ya nosotros hemos superado incluso esa parte del dinero miren nuestros clientes pagan con gusto con gusto la semana pasada tuvimos que obviamente hacer ajustes dentro del precio que se van dando porque tenemos que responder obviamente a la inflación y pensamos que íbamos a tener una pérdida ni un solo cliente se fue cuando hicimos el ajuste y se los decimos mire vamos a hacer un incremento tal semestralmente no importa ustedes lo valen ¿por qué? porque nos hemos enfocado a gerenciar a promocionar a hacer marketing bajo estas cuatro ejes ustedes deciden como gentes ustedes deciden como clientes ustedes deciden como futuros administradores empresariales si siguen escuchando música acá ¿sí? o ya utilizamos tecnología más de punta y esta tecnología se vuelve obsoleta muy rápido continuando les presento y justamente hablando de esto miren que evolucionó el woman y este señor Steve Young uno de los grandes visionarios gerente empresario innovador ese día lo dijo imagínense tener la capacidad de llevar mil canciones en su bolsillo estos aparaticos las cintas venían de hecho lo voy a mostrar esta es una cinta de 60 minutos o sea aquí cabían 30 minutos por este lado y 30 minutos de música por este lado o sea aproximadamente unas 15 máximo 20 canciones recortaditas de dos minutos y medio ¿ok? más le tenían que poner pilas y todo lo que era y lo que pesa esto este señor con ese aparato que tiene ese iPod dijo imagínense en llevar mil canciones en la palma de su mano revolucionó totalmente el mercado con un eslogan espectacular que más del eslogan es un compromiso empresarial que ha tenido Apple que es piensa diferente wow entonces como este señor les invito a buscar por internet las conferencias que daba extinción cada vez que iba a presentar un nuevo producto cuando presentó la Maxington cuando presentó la AIP o dígame cuando presentó el primer teléfono inteligente bárbaro de la forma sencilla clara precisa ¿por qué? porque utilizaba una comunicación efectiva de un ser humano para otro ser humano y estamos hablando de la cabeza de una de las de los grupos empresariales bárbaramente efectivos a nivel mundial con toda la bajada y grandes aciertos que han tenido bien ahora cuando yo voy a comunicar voy a transmitir lo que son mis productos bienes y servicios a mis clientes y usuarios potenciales yo tengo que hacerlo de manera clara sencilla precisa de manera que ellos logren entender comprender qué es lo que estoy presentando de cuál es la solución que estoy presentando ¿ok? y no solamente lo deben entender los los clientes los usuarios lo tienen que entender los representantes de venta los representantes de marca o los vendedores como antiguamente se les denominaba y utilizo el ejemplo de Apple porque también les invito miren un gerente recuerden la aprender tenemos que estar en un aprendizaje constante de las tendencias de las técnicas que están siendo que están funcionando en el mercado y estos señores tienen cuando usted va a una tienda de Apple tienen invadida la tienda de representantes ¿ok? ¿por qué? porque llegan y de repente usted imagínese yo con la edad que tengo no voy a revelar cuál es mi edad pero llega una tienda de estas y a mí me come muchas veces la tecnología usted le suelta una tecnología a un chino de 3 años 4 años usted ve como la manejan de manera casi instintiva y en esa tienda hay una persona de mi edad que es la que me va a abordar porque entiende mis necesidades entiende mis deseos y depende de mi demanda y sabe que a mí no me importa si me hablan no que la cámara tiene no sé cuántos píxeles no sé qué cuánto está para mí eso está en chino no que tiene tantos gigas eso está en chino porque yo represento un consumidor con unas características muy muy particulares y yo como gerente debo entender de que tengo una gama de clientes de que tengo perfiles tengo arquetipos de clientes de mi empresa que debo tener claro cuáles son su motivo su gusto su preferencia sus expectativas sus inquietudes sus necesidades sus deseos sus demandas todo eso y Apple ha hecho esta magia por eso es que Apple en sus tiendas entienden el producto y saben cómo traducirlo de manera clara y sencilla y dirigida directamente a cada uno de los nichos del mercado y la super segmentación que tiene Apple que para cada quien tiene un producto y nosotros nos empeñamos como gerentes a decir no hay que pagar la publicidad en la prensa hay que hay que publicar en diario tal no no es que hay que hacer unos unos flyers y montarlo en Instagram y ya estamos hablando de técnicas actuales pero les voy a revelar algo y se los voy a decir en comunicación y en promoción clara y sencilla resulta que el marketing digital que es lo que hoy en día es la tendencia de punta las redes sociales están de tercer lugar en efectividad dentro del marketing y cómo mido yo la efectividad no por los seguidores es efectivo para el influencer que de repente tiene un canal y tiene dos millones de vistas y YouTube le está pagando a ese influencer para él es efectivo para mí como empresa no porque yo le tengo que pagar a él para que promocione mis productos ok y los redes sociales son la tercera línea de efectividad dentro del marketing digital pero entonces tengo a la gente de departamento los marketeros como le dicen hoy en día que no que hay que poner y suben fotos y suben fotos y esto no entienden ni siquiera en qué están metidos muchas veces bien y ese es el peligro de ser gerente en esta gerente nacido en el siglo XX pero operando en el siglo XXI ok y ustedes que representan la nueva fuerza de los gerentes deben adecuarse porque ahorita están compitiendo con las herramientas del siglo XXI pero dentro de 10 años las reglas del juego van a cambiar cuando esté el meta universo ya instalado y para 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 que sea común ver gente con los lentes de realidad virtual y que ya no van al trabajo ya la pandemia demostró que podemos trabajar desde la casa bien y gente conectada y entonces ahora mire cuáles son los productos que tenemos en el meta universo y están creando productos que no existen en la realidad simplemente ahí a nivel digital eso viene señores uno de los visionarios es el el dueño de de Face Zuckerberg que ya está ya están produciendo los lentes los guantes todo cuando y voy a dar un ejemplo cuando empieza internet y comienzan las empresas de entretenimiento de adultos y se abocan al internet cayó Playboy cayó Pet House cayó todas esas revistas que eran multimillonarias porque no se adaptaron a la realidad porque no supieron comunicarse con las nuevas generaciones no entendieron las necesidades y las demandas de un millenials de una generación de cristal de una generación Y de una generación Z y se quedaron pegados con la generación de las 4P Hoy en día hace rato les comentaba que hay algo muy importante dentro del concepto de las 4E y es el viaje del cliente ¿bien? es que yo logre entender que el cliente va a tener experiencias antes de comprar cuánto tardé para que me atendieran me dieron la información complacieron lo que yo quería lo conseguí en el color que yo quería cuando lo compra porque cuando lo compra yo estoy dando dinero y estoy recibiendo otro servicio la emoción que tengo para utilizarlo por primera vez pero también la incertidumbre de no saber cómo funciona totalmente cuando lo estoy utilizando cuando lo quiero repotenciar o sea hay un antes un durante y un después en cada uno de los productos y servicios eso es lo que se llama el viaje del cliente y los gerentes que estudian y entienden cómo son los viajes del cliente de cada uno de sus productos tienen éxito porque van a generar campañas promocionales directas precisas adecuadas al lenguaje de cada uno de estos arquetipos de clientes entendiendo motivaciones preferencias gustos expectativas inquietudes de estos arquetipos y por consiguiente van a fidelizar a sus clientes y por consiguiente van a ser más productivos hablen las cosas claras pero no como ustedes las entienden no es que he tenido reuniones con marqueteros que me empiezan a salir con una cantidad enorme de conceptos aglosajones que yo le digo papito discúlpeme que sea neófito pero explíqueme qué quiere decir con eso no uno les escucha así y uno no padre no le entiendo no compro no consumo no me alío no hago convenios con ustedes o sea si yo no les entiendo mucho menos les va a entender sus clientes sus usuarios y no va a haber conversión no va a haber dinerito no va a haber monetización bien esos son los términos que tenemos que empezar a manejar y a entender como futuros gerentes que cada uno de ustedes van a ser ahora otra de las cosas y yo les estoy diciendo les voy a compartir algo nosotros nos adaptamos a la malla curricular que nos enviaron para desarrollar esta esta materia y nos dimos cuenta de que se podía innovar esto está incluso si hay forma de que ustedes comparen esta materia con la que la dieron pasadamente otros profesores y con todo el respeto a los colegas que estuvieron antes que nosotros van a poder determinar las las diferencias mismo misma malla curricular pero abordada con innovación abordada desde una perspectiva del siglo 21 abordada desde una perspectiva del arte de satisfacer la demanda bien entonces dentro de la materia promoción y venta había una parte que nos decía no tienes que hablar de las técnicas de información interesante ¿por qué? y fíjense y les voy a compartir algo que decía Albert Einstein yo soy amante de Albert Einstein me encantan las cosas geniales que hacía Albert Einstein y él decía que el conocimiento es experiencia lo demás es información y lo decía una de las mentes más brillantes del siglo 20 el conocimiento es experiencia lo demás es información o sea tú puedes tener información de las ventajas los los beneficios las características de un producto o servicio pero hasta que no los experimentas tú no los vas a poder valorar y no vas a saber qué hacer con ello ¿y qué pasa con la información? como son técnicas de información como psicólogo les voy a revelar algo bien y voy a tomar las técnicas de información estándar que todavía son válidas aunque algunas de ellas no tan actualizadas que se comparten dicen de que hoy en día la venta tiene que ser personal bien perdón una de las técnicas de información es la venta personal o sea de tú a tú está el el cliente usuario potencial está el representante de venta de vendedor y está en esa interacción persona en persona y que supuestamente es una de las estrategias más efectivas que hay porque le está proporcionando información pero le voy a decir un secreto de la información si estos datos asociados a un producto o servicio no son relevantes y significativos para la persona que tengo al frente esa persona no se va a motivar a comprar a cerrar el negocio yo tengo que descubrir dentro de este venta personal lo primero que yo tengo que hacer como representante de venta es preguntar más que empezar como un loro rápido porque tengo un tiempo que me tripula el supervisor que si no cierro la venta en un tiempo dado estoy siendo inefectivo eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de los vendedores las métricas de los vendedores bien pero si yo pregunto ajá estimado para qué lo quiere cuándo lo cuándo lo pienso utilizar bajo qué circunstancias todo eso me va a aumentar las ventas a nivel personal porque tengo esa oportunidad que tengo al prosumidor no es promocionar lo que consume sino también proporcionar mi información para yo mejorar aún más mis productos y servicios y esa venta personal pues obviamente va a ser mucho más efectiva la publicidad departamento de publicidad todavía conozco empresas que tienen ese nombre tienen en la puerta justamente esto departamento de publicidad miren señores publicidad son esfuerzos que hace la empresa que paga la empresa para divulgar información relacionada a sus productos por medios y canales masivos o sea prensa televisión radio una valla cuando van andando en la autopista ven una valla eso es publicidad ¿por qué? porque va dirigido a cualquiera que lo pueda ver bien ellos simplemente lo colocan lo máximo que llegan a segmentación es que esta revista la compra más jóvenes entre 20 y 30 años ah bueno ahí la metí pero el que lea va a tener exposición a la información pero si no es relevante y no es significativa es información estéril es dinero que estoy que estoy gastando no invirtiendo porque no va a tener buen ROI no va a tener un retorno entonces hoy en día no podemos seguir hablando de publicidad estamos tenemos que hablar de campañas de posicionamiento y vean ni siquiera campañas de promoción campañas de posicionamiento porque la promoción pertenece a las 4P hoy necesitamos posicionar en la mente de nuestros consumidores y clientes potenciales lo que tenemos para ofrecer posicionarlo que lo recuerden que lo conozcan y que nos lo puedan referenciar o recomendar hacia allá vamos la promoción de venta es cuando son estrategias que toma la empresa para divulgar información por ejemplo a través de promoción hicieron un evento patrocinado por hicieron un concurso patrocinado por eso son promociones de venta un descuento especial las madres el día de las madres que lleguen que tengan la cédula que termine en tres van a tener un descuento del 30% eso son promociones de venta son acciones que generalmente juegan tanto con con el precio en las 4P bien como con la plaza con el producto en sí para poder promocionarse y para poder colocar o poder generar una influencia mayor en la capacidad de consumo de los clientes las relaciones públicas son estrategias por ejemplo un rey de esto es la Coca-Cola porque ellos trabajan con algo que se llama marketing social Toyota marketing social y ellos trabajan con un mecanismo que se llama RC responsabilidad social empresarial o sea vinculan sus marcas con eventos con trabajos con actividades en pro de la comunidad invierten dinero en eso pero resulta que lo que están haciendo es posicionando conceptos positivos a favor de su marca es la empresa que en el año 2022 21 sembró más de un millón de bambú en las orillas del río para evitar que el río se saliera la gente ay que bonito esa empresa había una promoción antes de la Coca-Cola que decía mi papá tiene un camión rojo y pasaban el camión del papá y estaban limpiando playas Coca-Cola esos son relaciones públicas ok la imagen corporativa como la percibe la comunidad la imagen corporativa de la empresa de la marca del producto del servicio y la parte de publicity que es la publicidad no paga bien que es el boca a boca que es cuando alguien habla por ejemplo mira fui y consumí me fui a McDonald oye mire esta mañana estuve en McDonald que tremendo porque tiene una promoción publicidad no paga gente que está pero llegar a ese tipo de estrategia es un poquito más complicado bien ahora como estimulo a través de la psicología como estimulo a través de estrategias administración y gerenciales la parte del marketing bien les voy otra vez a y esto es mire con esto no estoy diciendo que todo lo que le estoy comentando no sirva si sirve nosotros por ejemplo en nuestra empresa aplicamos muestras nosotros las transformamos en algo que se llama jornadas de atención primaria que son gratuitas donde la persona va y va y va a tener la la atención de uno de nuestros profesionales durante una hora tiene una muestra no está cancelando ok vamos lo escuchamos se llaman sesiones de descarte bien de atención primaria preventiva y la gente puede consumir los servicios de alto nivel de un profesional de la salud mental bien tenemos cupones de descuento pero nosotros los transformamos en alianzas y convenios nosotros acabamos de firmar un convenio con el registro mercantil tercero de empresas ¿por qué? porque le dijimos que todas las personas que lleguen que registren la empresa una vez si nos llegan con la fotoscopia de que tienen menos de dos meses a veces registrado le entregamos el 50% de promoción solamente porque tenemos un convenio con el con el registro tercero eso es un cupón de descuento pero estamos innovando los reembolsos señor usted viene si usted si se siente insatisfecho yo le devuelvo su dinero no hay ningún problema bien los precios de paquete o sea mire si usted viene tiene una sesión lo digo desde la perspectiva de mi propia empresa usted viene hágase una consulta de exploración y adicionalmente le puedo dar una conferencia de orientación vocacional y de asesoramiento empresarial y todo eso le va a salir por tanto esos son precios de paquete cuando yo agarro varios productos o lo va en las bodegas aquí hay una cesta usted sellaba este paquete y esto tiene café tiene harina y eso tiene un precio diferente eso son técnicas de estimulación los premios los regalos ay mire aquí está este es el llaverito gracias por haber ido bien los descuentos que voy a dar sobre el precio pero ojo con los descuentos porque tienen que estar basados en una buena estructura de costo para saber que ese descuento no va a darme como empresa después y se me va a revertir en pérdida eventos patrocinios eventos todo eso estimula ok y todavía sirve pero tenemos que empezar a llenar esto con las 4 E y ver cómo lo innovamos no nos vamos solamente a lo que nos dictaban los libros como es en los cupones de descuento en los libros no señores hoy en día incluso esto se ve en los en los concursos que hacen por Instagram bien y lo están utilizando y están tomando ahora lo que se están es adaptando las nuevas tecnologías a los nuevos canales de distribución y técnicas de publicidad vuelvo y les aclaro estoy utilizando estos términos porque son los términos oficiales que estaban la malla curricular y nosotros lo que estamos es dándole la innovación y ya sabemos que si estoy hablando de técnicas de publicidad de por sí estoy pensando como gerente que cómo hago para mostrarme a todo el mundo y ahí tenemos nosotros que decir que si puede funcionar ¿por qué? porque yo soy parte de una sociedad soy parte de una comunidad y yo puedo generar una campaña para que la gente me reconozca no compre no para que me compre directamente para que me empiece a reconocer nosotros a cuatro cuadras a la redonda donde estamos ubicados comenzamos a hacer una campaña pequeñita y le decíamos llegamos a los comercios mira cómo está cuando aperturamos nuestra empresa cómo está mira nosotros vamos a aperturar cuando quiera estamos a su servicio dos minuticos en cada uno de los empresarios fuera una bodega una licorería lo que fuera pero garantizamos que si alguien se acercaba a nuestra zona de impacto y no ubicaba los puntos de referencia para llegar a nuestra empresa a cualquier comercio que entraran es ay sí ellos están aquí aquí al voltear porque habíamos hecho una campaña de posicionamiento de reconocimiento para garantizar después de que un potencial cliente por perdido por desorientado no se nos fuera a ir porque es un negocio una conversión que se volvía negativa entonces hay técnicas de publicidad que pueden ser dirigidas a todo y no necesariamente a mi cliente pero eso va a responder lo vamos a responder más adelante ahora si usted me dice cuáles son las actuales técnicas de marketing o de publicidad ahí se les digo actualmente se habla de que hay tres grandes técnicas bien la técnica ATL la técnica BTL y la técnica TTL todo eso está en terminología anglosajona pero ¿cómo se llama? por ejemplo la técnica ATL es por encima de la línea imaginemos que hay una línea acá y lo que está sobre la línea son todo lo tradicional lo que todo el mundo ha hecho o sea los medios masivos de comunicación el que dígame yo hace una semana me tocó pagar una publicación en una prensa y me quedé espantado lo que cuesta mandar a hacer simplemente una publicación porque por cuestiones legales le dicen a uno que no tienen que publicar bien o sea súper elevado los costos para publicar si llegan de manera masiva pero no todo el mundo tiene la demanda ni el deseo ni la necesidad identificada con nuestro producto bien y el feedback o sea el retorno de inversión o el ROE o los beneficios o la información tarda mucho eso son lo que se llaman las técnicas sobre la línea están los below to line son las estrategias que nosotros particularmente mantenemos es todo lo que está por debajo de la línea es todo lo que va directo a lo que son nuestros arquetipos de clientes sabemos dónde están sabemos cómo se comporta sabemos qué les gusta sabemos en qué se en qué se desempeñan tenemos una noción de lo de motivos expectativas y dirigimos hacia allá los esfuerzos y los recursos para que la información le llegue a quien está la demanda ok es directo es activo incluso rompe rompe estereotipos ok hacemos cosas que la gente no espera impactamos la mente de las personas obviamente nosotros con la empresa pues tener conocimiento y técnicas psicológicas pues nos da gran ventaja al momento de aplicar estas técnicas bien sabemos está segmentado sabemos dónde están nuestros clientes sabemos dónde están nuestros usuarios y tenemos un retorno de satisfacción inmediato muy bien y hoy en día de 10 años para acá surgió una nueva tendencia que se llaman las TTL o atravesando la línea y es una combinación de las dos cosas ok entonces a nivel de costo está promedio chévere bien puede llegar a nivel masivo y también segmentación como así por ejemplo Kellogg's que es una marca que tiene más de 100 años cuando Kellogg's comenzó y durante 80 años ellos publicitaban y se promocionaban a través de la radio la prensa y la televisión ok pónganse y piensen cuando han visto ustedes en YouTube cuando esto es YouTube que están viendo videos y aparece una publicidad una promoción de estas invasivas de Kellogg's ¿cuándo han visto ustedes los Conflay de Kellogg's en YouTube? muy raro en Face muy raro estas empresas están entendiendo que vienen de ser tradicionales que deben utilizar los nuevos medios entonces es un híbrido entre los dos ya empezar a promocionar ya no la típica promoción de que Kellogg's las sucaritas de Kellogg's he hecho con el mejor maíz y tal y cocinado no sé cuántos grados no ya están haciéndose presente en YouTube se están haciendo presente en Face vendiendo la experiencia a Kellogg's hoy en día hay una estrategia que todos deben haber escuchado alguna de ellas se llaman los retos el reto el reto los challengers esas son estrategias esas son técnicas de publicidad que se están y son técnicas que son dicen atraviesan la línea no están ni por debajo ni por encima atraviesan eso es lo que se está hacia allá se está perfilando hacia allá el marketing por lo menos le quedan unos 3-4 años que esta técnica va a posicionarse y va a hacer grandes jugadas el híbrido entonces como gerente no podemos descartar todas las técnicas del pasado sino también repotenciarlas innovarlas y ponerlas a disposición hacia esta tendencia que está aquí les presento al papá al novio de la madrina al que al señor que a nivel mundial es reconocido actualmente y que está vivo como uno de los principales padres del marketing moderno contemporáneo siglo XXI ¿ok? Philip Kohler yo le voy a decir algo cuando hemos tenido que asesorar a nivel de psicología empresarial y de emprendimiento y nos reunimos con marqueteros con publicistas como de promoción yo le hago una pregunta digo disculpen ¿ustedes saben quién fue Simon Freud? la gran mayoría dicen ah un psicólogo sí chévere ¿ustedes saben quién fue Albert Einstein? ah sí ¿ustedes saben quién fue Simon Bolívar? ¿ustedes saben quién es Philip Kohler? exactamente eso queda un silencio y uno se queda viendo así como o sea ustedes no reconocen no saben quién es el tipo que más de ocho universidades le han otorgado doctores causas o sea una cantidad de reconocimiento el Papa UPA no saben y con eso nosotros una vez descartamos este nos va a vender un servicio malo porque si no está basado en ciencia en estudios en técnicas en teorías usted es un improvisado y señores aquí no se puede improvisar en la gerencia no se puede improvisar se innova se soluciona pero improvisar es peligroso porque la improvisación va a costar y este señor Philip Kohler fíjese el Papa UPA dice que el marketing que conocemos hoy ya no lo llama promoción ya no lo llama publicidad el marketing ya no lo llama ni siquiera mercadeo está acabado y esto lo dijo unos años atrás está contemporáneo todavía ¿ok? ¿por qué? porque ya el mundo es totalmente diferente por un estudio determinaron que el 60% de las personas odian la publicidad del marketing si no cuando ustedes están cantando felices con un video de YouTube y de repente ¡plac! aparece un anuncio de la nada eso lo odian ¿bien? y el 57% de los empresarios los gerentes creen que es efectivo el invertir en marketing ¿qué quiere decir esto? que un 43% de los gerentes dicen que es un gasto o sea meter la plata en marketing es un gasto esto lo dicen estudios serios a nivel mundial ¿no? vamos a tomar otro gurú este señor llamado Jugar Clary que es considerado el stick-john de la educación en Hispanoamérica un vendedor tremendo agarró un equipo de sociólogos antropólogos psicólogos publicistas biólogos y los puso a investigar por qué la gente decide consumir o no consumir algo y él descubrió que el 85% de las personas o mejor dicho en el momento que toman una decisión el 85% es emocional e instintivo y el 15% es para justificar por qué lo compró o sea nos están dando ya pistas de cómo se está cómo están pensando las personas este señor es el autor de véndele a la mente y no a la gente estamos ciegos es conocido y además nos está hablando de que hoy día los productos y los servicios se están convirtiendo en un commodity que significa es un producto uno más del montón no tiene un carácter diferencial no tienen ya nos parecen iguales los productos los teléfonos a nosotros nos parecen iguales bien ya no hay nada que los caracterice y para un aporte aquí están los 10 principios de marketing de caller que nosotros como empresarios manejamos y que les dejamos a todos ustedes los pueden de hecho en el ensayo en la actividad que le vamos a asignar es un ensayo donde ustedes van a desarrollar van a investigar y van a desarrollar todas las estrategias que están de punta o por lo menos mencionar se la voy a poner fácil 5 estrategias que estén de punta bien y que no directamente están relacionadas a las que hemos dicho hoy porque así es muy fácil sabemos que existen mucho más pero por allá va lo del ensayo eso lo vamos a publicar directamente en la plataforma bien Kohler a través de toda su investigación y todo su desarrollo nos regala 10 principios que si ustedes como gerentes los toman en consideración para desarrollar sus campañas de promoción para desarrollar el cómo van a hacer los entrenamientos para su cuerpo de vendedores o los representantes de las marcas van a ser altamente efectivos bien él dice que hoy en día el poder está en el consumidor el consumidor sabe lo que quiere ya no es eso de que le podemos como decimos en coloquial meter los dedos en la boca bien de que tenemos como empresarios buscar los objetivos quienes son nuestros nichos de mercados reales los que tienen la demanda de lo que están dispuestos a pagar por lo que yo tengo que tenemos que diseñar estrategias de promoción desde la perspectiva y la vista de nuestros arquetipos de clientes no solamente lo que me parece a mí bonito bien disculpen que aquí hay un montaje de las letras que tenemos que empezar a ver cuáles son nuestros canales de distribución que sean que realmente lleguen a las personas el que tenemos que darle a las personas la oportunidad de poder crear y aumentar el valor de nuestros productos o sea empezar a escucharlo bien buscar métricas utilizar métricas trabajar el ROI me sorprende la cantidad de gerentes que no saben que es un ROI retorno de inversión bien desarrollar ya marketing de alta tecnología adecuarnos a lo que es la exigencia actualmente de las demandas y crear activos a largo plazo o sea relaciones una relación placentera y mirar el marketing como un todo para ganar influencia tanto en nuestra propia empresa como en la colectividad y todos los que están alrededor de nosotros esos son los principios que nos comparte Color bien y este es el aporte de nosotros como empresa nosotros orgullosamente somos los iniciadores de marketing y son estrategias que lo que buscan es que las personas tengan una relación placentera entre los productos bienes y servicios bien buscar convertir prosumidores personas que nos reconozcan personas que nos referencian personas que nos recomienden que nos recuerden que estemos allí en su memoria en memoria meternos en su mente para el momento de que se presente la necesidad el deseo o la demanda digan uy yo conozco a alguien nosotros tenemos alguien eso es marketing eso es todo un arte bien por último ya cerrando el día de hoy hago esta reflexión y les les dejo esta reflexión para que ustedes lo respondan con todo lo que yo les he comentado y lo que les he compartido humildemente de nuestra propia experiencia como gerentes empresarios creen ustedes que sigue siendo efectivo el seguir estrategia del siglo XX ante las exigencias de la demanda del siglo XXI los dejo con esto quieren seguir gerenciando utilizando estos recursos que ahora son parte de un museo o quieren montarse en una gerencia efectiva con visión como decía nuestro queridísimo rector que ahora nos guía desde el cielo don Javier Méndez gerenciando con la visión puesta en el 2050 en nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación de Hipocrado en la Uni de la Universidad Alonso Ojeda muchísimas muchísimas gracias por habernos permitido compartir esto los esperamos en la siguiente sesión y estén pendientes de la plataforma para las demás interacciones que vamos a tener con ustedes Dios les pague de la Universidad nos guían por lo de outrage del Instituto Paz onie